Dr. Rafael Hernández Lozano, gerente general de FEDARROZ, ¿cuál es la preocupación de los productores arroceros colombianos y del gremio por los excedentes de producción para la segunda cosecha de este año? Bueno, pues la preocupación que nos ha existido a través de los años. La cosecha del segundo semestre, que es la que se siembra en el primer semestre, siempre ha generado excedentes temporales. ¿Por qué razón? Porque es la cosecha donde se siembra el secano. Y el secano hoy día es el 70% de la producción de arroz en el país. Entonces, siempre nos preocupa es que el excedente, ¿qué genera? Una sobreoferta. Y la sobreoferta genera una caída en los precios. Eso es lo que nos preocupa a todos y por eso siempre ha funcionado y se ha negociado con la industria y con el gobierno el incentivo al almacenamiento, que lo que hace es sacar del mercado el excedente por tres o cuatro meses para ser utilizado en el primer semestre del año siguiente, que generalmente el primer semestre es un poco dificitario en arroz. ¿Por qué el gobierno habla ahora de que se debe acabar el incentivo y hablan del ordenamiento de la producción? ¿Cuál es la respuesta de FEDARROZ frente a este planteamiento? Bueno, primero es que el gobierno dice que el incentivo al almacenamiento era un mecanismo temporal. Nunca se habló. Porque yo me senté en esa mesa en el año 96, con planeación, y nadie habló de temporalidad. Se habló de que era el mecanismo que iba a reemplazar la función que desempeñaba el IDEMA de recoger los excedentes. La diferencia es que en esa época, en el año 96, le costaría, le hubiera costado al IDEMA 125 mil millones de pesos recoger los excedentes. Con el incentivo al almacenamiento costó 7 mil millones de pesos. Y siempre ha sido muy inferior a lo que hubiera sido la intervención del gobierno para comprar la cosecha. Hablan de que quieren trabajar en ordenamiento y en posibilidades con los pequeños agricultores para que tengan posibilidades o capacidades de almacenamiento. ¿Pero esto es fácil como ellos plantean? Bueno, pues sí. Yo siempre he defendido la idea de que haya financiación para construir pequeñas plantas de secamiento y almacenamiento a nivel de finca. Pero esto no es una cuestión que se puede hacer en un año, ni en dos, ni en tres años. Este es un plan que debe ser como mínimo a 10 años. Primero, por el valor, el costo de hacer esta inversión, que la plantica más pequeña, que sería para recoger el arroz de 200 hectáreas, vale 3 mil 600 millones de pesos. Entonces, primero, tiene que ser una asociación de pequeños y no pequeños individualmente porque no tendrían el músculo financiero para hacerlo. Pero yo pienso que no debe ser solamente para los pequeños y medianos. Aquí tiene que financiarse también para los grandes que hagan secamiento en finca. Y esto debe ser créditos a largo plazo y con tasas de interés no superiores al 5%. En el Brasil lo hicieron a 20 años con el 5% de tasa de interés anual. Sí se puede y yo pienso y lo he ido promoviendo a través de los años. Por eso la Federación invirtió el recurso de Col-Rice en las plantas de secamiento, almacenamiento y trilla. En cada región, en el caso del Casanare, del Meta, del Tolima y de la Costa, se hicieron cuatro plantas que están funcionando. Pero no es suficiente. Aquí se requiere que haya pequeñas plantas para que sea el agricultor que guarde parte de su cosecha en el momento de la sobreoferta. Y que se logra con esto, sacar del mercado el arroz que sobre y que se utilice con un incentivo al almacenamiento. Que eso nosotros no renunciamos a esto hasta que no haya una solución definitiva para romper la estacionalidad de la cosecha como son los distritos de riego. ¿Por qué ha sido tan difícil llegar a un acuerdo en el Consejo Nacional del Arroz? Ha sido difícil porque el gobierno está empeñado en que no sean las partidas que se propusieron, que era sacar del mercado 275 mil toneladas y para eso se necesitarían 61 mil millones. Pero este es un tema que puede ser en un momento dado negociable, con la participación de la industria, de los agricultores y del gobierno. Esto es cuestión de sentarnos en la mesa a conciliar, porque es que se vienen y me dicen de tajo, se acabó el incentivo al almacenamiento y no lo hará, pero tampoco me dan alternativas de qué se debía hacer, porque esas alternativas no están en manos de los productores, están en manos del Estado. Y finalmente, el riesgo de que no se llegue a un acuerdo eficaz para el sector, ¿cuál es para los productores arroceros colombianos? Pues una caída en el precio, le tocaría al agricultor vender su cosecha por debajo de los costos de producción y eso no es ni más ni menos que la quiebra del agricultor.